En el Salmo 22 la palabra del Señor nos dice que Él habita en la alabanza de su pueblo, amén Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas extrañas, maravillosas Yo he sabido personas que han sanado, como una niña que Dios sanó en California Que nació con dos corazones y dos soplos en sus dos corazones Dios desapareció uno, tenían monitores, tenían todo Los doctores después del milagro que Dios desapareció uno de ellos Y los dos soplos la llevaron todavía con médicos Dijo tenemos que ponerle monitores para saber si es cierto Porque Dios obra maravillosamente Cosas que nosotros no entendemos, Él si las hace, amén Cirugías que se han hecho espiritualmente, es que no se ve la cortada Pero Dios ha sanado cáncer, ha sanado diabetes, ha sanado todo Porque el Dios que servimos, todo lo puede, aleluya Gloria a Cristo Jesús, alábele que Él vive En el Salmo 22, la Biblia me lo dice En el Salmo 22, la Biblia me lo dice En el Salmo 22 En el Salmo 22, la Biblia me lo dice Que en la vida en la alabanza, en la alabanza la vida Gloria al Rey de Reyes, aleluya Gloria a Dios Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro No, no era la sombra, ni tampoco Pedro Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno Era el espíritu del Nazareno El espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Aquí está Jesús el Nazareno Yo sé que tú le puedes sentir, aleluya Gracias Señor, porque tú eres real, aleluya Aleluya, fuerte el aplauso al Rey de Reyes Y Señor de Señores Gracias 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 Gracias